Bienvenidos a Baldur's Gate 3, coged vuestros mandos, lanzad los dados y sed bienvenidos a este nuevo concilio de masters. Hoy en este vídeo hablaremos sobre la guía de clases y nos centraremos exactamente en el monje y en sus especializaciones. De acuerdo, hablaremos de cuáles son los rasgos de clase que tiene el monje, en qué destaca y cuáles son sus tres posibles especializaciones, cada una orientada a una manera de jugar y de combatir totalmente distinta. Así que sin más dilación, ¡vamos allá! Bueno, pues ya estamos aquí, aquí tenemos a nuestro monje y lo primero que tenemos que destacar del monje, ya que hay mucha tela que cortar y vamos a ir un poco en... vamos a entrar en materia, es que la destreza es su atributo principal, ¿de acuerdo? El monje utiliza la destreza para la mayoría de sus ataques y sus armaduras. Y bajo mi punto de vista, seguido por la sabiduría, no es nada desdeñable dedicar puntos a constitución si lo queremos para que esté muy cuerpo a cuerpo, para que tenga mucha vida y la fuerza no sería tampoco tan necesaria, y la inteligencia y el carisma tampoco, ¿de acuerdo? Para mí, destreza, sabiduría, constitución, lo más destacable para el monje, ¿de acuerdo? Por los puntos de golpe que empieza con ocho de base y esto aumentará en función de los niveles de constitución que le pongamos. Las competencias del monje son armas sencillas y espadas cortas. No tiene competencias en armaduras, con lo cual va a ir siempre en ropa, a no ser que nos cambiemos de raza y nos den competencia con alguna armadura, ¿de acuerdo? Y dicho esto, ¿de acuerdo? Características y competencias, vamos a mirar cuáles son sus rasgos de clase y sus acciones. Los rasgos de clase a tener en cuenta son, primero de todo, el Ki, que es un recurso de combate que utiliza únicamente el monje. Así como las acciones y las acciones adicionales, el monje utiliza el Ki, que son puntos con los cuales podemos gastar para realizar acciones especiales de monje. ¿De acuerdo? Al primer nivel solo podremos realizar esta, pero a medida que vayamos subiendo niveles, ganaremos más habilidades que podremos usar. Y con la especialización también, ¿vale? Ganaremos habilidades con las que podremos usar estos puntos de Ki 1 o 2, en función de la habilidad o de la acción que queramos hacer, para hacer devastadores ataques. Este Ki se recupera en cada descanso corto, es decir, podemos hacer dos descansos cortos antes de hacer un descanso largo. En cada descanso corto recuperaremos puntos de Ki, ¿de acuerdo? Bien, siguiente rasgo. Defensa sin armadura. Los monjes se benefician de la mejora de armadura en base a su destreza, como todos los personajes. Y además, siempre que no llevemos armadura, sumaremos nuestro bonificador de sabiduría. Por eso os decía que la sabiduría es importante para el monje porque le da aumento de armadura. Siempre que llevemos ropa o no llevemos armadura. La ropa cuenta como no armadura, ¿de acuerdo? Destreza más sabiduría para determinar nuestra armadura. Si tuviéramos una raza que fuera competente con alguna armadura, pues podríamos llevar armadura, pero no gozaríamos del bonificador de sabiduría porque llevaríamos armadura. El siguiente rasgo son los ataques diestros, ¿de acuerdo? Los ataques con armas de monje, que son todas aquellas armas en las que el monje sea competente, estas de aquí en este caso, y que no tengan la palabra clave a dos manos o pesado, pues todos los ataques con armas de monje o sin armas se ven potenciados por la destreza en vez de por la fuerza. Si nosotros utilizamos una espada larga que va a fuerza y somos competentes en espada larga, utilizará el bonificador de destreza siempre que este sea mayor que el de fuerza, que por normal lo será porque el monje va a destreza, ¿de acuerdo? Y los ataques sin armas también. Esto tenedlo en cuenta a la hora de buscar qué armas queréis llevar. Intentar buscar siempre que seáis competentes y que no tengan ni pesado ni a dos manos. El siguiente rasgo es las artes marciales ataques hábiles. Los ataques con las armas de monje que decíamos antes o sin armas hacen de 1 a 4 de daño contundente, siempre que su daño normal no sea mayor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cualquier ataque que hagamos con una arma de monje que haga menos de un dado de 4, hará un dado de 4. Creo que no hay ninguna. Pero los ataques sin armas sí que hacen un dado de 4 de inicio. Con lo cual, siempre que golpeemos con nuestros puños desnudos, haremos un dado de 4 de daño más todos los bonos por destreza. Este daño de los ataques hábiles aumenta cuando subamos de nivel. Eso también es importante tener en cuenta porque el monje puede golpear muchas veces y que vayamos subiendo el nivel de nuestro daño con los ataques desnudos sin armas, pues nos beneficia mucho para hacer muchísimo daño. Y el último rasgo de clase es el bonificador de ataques sin armas. Esto nos viene a decir que cuando ataquemos con una arma de monje o sin armas, podremos llevar a cabo otro ataque sin armas, siempre este segundo ataque será sin armas, como acción adicional. Es el único personaje que puede hacer esto de inicio. El único. Su acción. La acción del monje que puede realizar es la ráfaga de golpes, ¿de acuerdo? Hace de 8 a 14 dados de daño, asesta dos puñetazos en una rápida sucesión. Como acción adicional y gastando un punto de ki, podemos aplicar esta habilidad que nos permite golpear dos veces. Es decir, podríamos hacer nuestro ataque normal con armas, ¿de acuerdo? Se nos desbloquearía el ataque adicional sin armas, pero podríamos obviar este ataque y hacer nuestra acción como acción adicional gastando un punto de ki y golpear dos veces, haciendo un dado de 4 más 3 en el primer puñetazo más un dado de 4 más 3 en el segundo. Evidentemente, cuando subamos de nivel, este daño aumentará. Pasará a ser un dado de 6 y luego un dado de 8. Imaginaros la brutalidad de daño que puede hacer este personaje. Bien, pues aquí tenemos a nuestro monje que acaba de subir a nivel 2 y lo que ganamos a nivel 2 siempre es salud aumentada. Nos aumenta la salud, ¿de acuerdo? En función de la clase y la constitución. Rasgos de clase, ganamos un punto adicional de ki y además ganamos 3 metros cuando no llevemos armadura ni usemos escudo, ¿de acuerdo? Esto es algo que gana el monje a diferentes niveles, es la habilidad o el rasgo de movimiento sin armadura. Y luego tenemos 3 acciones de clase que son defensa paciente, que esto es, nos gasta un punto de ki y una acción adicional y nos permite durante un turno que las tiradas de ataque contra nosotros tienen desventaja y nosotros tenemos ventaja en las tiradas de salvación de destreza. También tenemos paso del viento, correr, también como acción adicional y un punto de ki, durante un turno duplicamos nuestra velocidad de movimiento y saltar no nos requiere una acción adicional. Esto está muy bien para los posicionamientos y para combates a larga distancia. El monje tiene muchísima movilidad y con esto nos aseguramos mover el doble, que ya de por sí es muchísimo y además saltar gratis. Y por último tenemos paso del viento, destrabarse, también como acción adicional y un punto de ki, durante un turno podemos destrabarnos del combate sin provocar ataques de oportunidad cuando estamos amenazados por enemigos cuerpo a cuerpo y saltar tampoco nos supone una acción adicional, ¿de acuerdo? Con lo cual a nivel 2 el monje gana más movimiento y básicamente pues gastando un punto de ki y una acción adicional podemos correr más rápido y saltar, destrabarnos y saltar y provocar que tengan desventaja a nuestros enemigos y nosotros ventaja tras la salvación de destreza. Vámonos ahora al nivel 3 a ver qué es lo que ganamos. Bien, pues nuestra monje de confianza ha vuelto a subir de nivel a una velocidad pasmosa, la tenemos en nivel 3 y el juego automáticamente cuando subes de nivel te suele poner ya una especialización no sé si está ya scripteada que siempre sea la misma o es la que te recomienda, pero bueno, esto lo podéis cambiar aquí, ¿de acuerdo? Lo que sí que ganan cualquiera de las 3 especializaciones es la salud aumentada y estos rasgos de aquí, ¿de acuerdo? Ganamos un punto de ki adicional y ganamos este rasgo que es el de desviar proyectiles, que esto está muy bien porque podemos utilizar nuestra reacción que solo tenemos una por turno que tengamos y podemos reducir el daño de un ataque con un arma a distancia en un dado de 10 más nuestro modificador de destreza más nuestro nivel es decir, si nuestro modificador de destreza es más 3 y somos nivel 3 es 6 más un dado de 10, es decir, que entre 7 y 16 puntos de daño de un proyectil lo podemos reducir utilizando esta reacción si el daño se reduce a 0, usamos un punto de ki para desviar el proyectil y podemos hacer que vuelva al atacante, es decir, si gracias a esta tirada hacemos que el resultado sea 0 o negativo desviamos el proyectil gastando un punto de ki y luego esto de aquí va en función de cada una de las 3 subclases el discípulo de los elementos utiliza la aptitud mágica que va por sabiduría, ¿de acuerdo? aquí lo tenéis, la característica que utiliza el monje para esta aptitud mágica es la sabiduría esto es la tirada de salvación de conjuros que tienen que hacer los enemigos para salvarse de los conjuros los que vayan a sabiduría, porque no todos van por sabiduría, ¿de acuerdo? siempre será basado en la sabiduría que tenemos y este es el bonificador de ataque que tenemos cuando lancemos conjuros basados en sabiduría dicho esto, aquí nos especifica que podemos usar el ki para potenciar magia de control de elementos estos conjuros también activan ataques sin armas, es decir, en vez de hacer un ataque con arma normal una arma de monje como el bastón, podemos utilizar un conjuro de estos que como veis nos ocupa, nos gasta el recurso de acción y puntos de ki, ¿vale? en todos los casos, algunos más, otros menos, depende de cada conjuro y al activar este ataque, en vez de hacer el ataque con armas básico automáticamente es como si pegásemos con un arma de monje y nos permite activar nuestro combate sin armas como acción adicional, los conjuros los tenemos aquí, como veis, pues bueno, hay de todos los tipos este es de frío, gasta una acción dos puntos de ki, este también es de frío y reduce velocidad de movimiento este hace daño de fuego y los siguientes ataques que hagamos con nuestra arma cuerpo a cuerpo hacen daño de fuego adicional, está muy bien este hace daño de trueno y además empuja a las criaturas este empuja y lo derriba este hace que pierdan el equilibrio, este permite crear un cubo de hielo por el que puedas trepar daño de trueno, daño de fuego, relámpago y contundente y además puedes atraerlo y derribarlo, ¿de acuerdo? esto es mirarse los que más os interesen y seleccionar tres de ellos fijaros que cada uno de ellos hace efectos diferentes recordad que con la T os podéis poner encima y pasar por aquí para poder verlo exactamente que es lo que os interese dicho esto, cuando escojamos tres, vamos a coger estos tres mismos por ejemplo ¿vale? luego tenemos esta acción ¿de acuerdo? es la acción de la armonía de fuego y agua es una acción de clase que nos dice que nos cuesta una acción que cuando no estemos combatiendo recuperamos la mitad de nuestros puntos de ki redondeando hacia abajo esto viene muy bien para poder recuperar puntos de ki antes de hacer un descanso corto o un descanso largo pues este es el cabello de los cuatro elementos como veis ataques cuerpo a cuerpo y a distancia con conjuros ataques que se activan gratis con nuestro combate sin armas para enemigos que tengamos cerca versatilidad pura y dura de movimiento, combate a distancia y combate cercano ¿de acuerdo? el caminante de los cuatro elementos y aparte daño elemental que siempre viene muy bien para determinados tipos de enemigos nos vamos ahora al camino de la mano abierta nos especializamos en el combate sin armas y empleamos nuestras manos y el control del ki para sanar o infligir daños graves bien, esta especialización está basada puramente en el cuerpo a cuerpo y tenemos tres acciones hacen lo siguiente la primera rafaga de golpes de ribar ¿de acuerdo? esto sustituye nuestra rafaga de golpes de nivel 1 y esto lo que hace es que golpeamos dos veces a nuestro enemigo hacemos dos ataques como veis aquí ya son de un dado de 6 porque hemos subido a nivel 3 y ha subido de daño de 4 nuestros ataques sin armas a dado de 6 y la posibilidad de derribar al objetivo derribar al objetivo os ponéis aquí y miráis lo que hace no puede moverse usar acciones acciones excepcionales o reacciones además tiene desventaja en tiras de salvación de fuerza y destreza y nosotros tenemos ventaja si lo golpeamos a 3 o menos metros de la criatura y aparte pues levantarse cuando está derribada le cuesta la mitad de su movimiento luego tenemos el tambalearse que es lo mismo dos golpes y el enemigo queda desequilibrado con lo cual no puede usar reacciones y por último tenemos el empujar que son dos golpes también y lo empujamos y como veis las tres acciones cuestan acción adicional y un punto de ki con lo cual este monje está basado en el cuerpo a cuerpo puro y duro y empujar tumbar o tambalear desequilibrar en este caso a los enemigos para que al resto les sea más fácil atacarles y golpearles y por último el camino de la sombra para mi el peor de los tres monjes en el que nos regalan un truco que es la ilusión menor que es una ilusión que podemos crear a 18 metros como acción y que dura 10 turnos este conjuro lo podemos utilizar cuando estamos silenciados y además crear una imagen ilusoria que distrae a los enemigos con lo cual bueno nos permite crear una ilusión a distancia y poder acercarnos a ellos sin que nos detecten porque puedan detectar a esta ilusión y luego como acciones ganamos como acción adicional es escondernos en las sombras de acuerdo con lo cual nos permite movernos ocultos en las sombras y que los enemigos tengan que hacer pruebas de sigilo para detectarnos artes sombrías pasar sin rastro esto simplemente pues hasta el próximo descanso largo tendremos un más 10 a todas las pruebas de sigilo pero esto nos gasta una acción y dos puntos de aquí y es concentración la concentración son hechizos que tenemos que estar concentrados constantemente en ese hechizo para poder seguir utilizándolo si sufrimos daño se puede romper esa concentración hay que hacer una tera de salvación y si la fallamos se perdería la concentración y por ende el efecto del hechizo luego tenemos la oscuridad también con concentración a 18 metros y un radio de 5 metros creamos una nube de oscuridad que ciega a las criaturas ¿vale? las criaturas no pueden llevar a cabo ataques a distancia hacia ni desde la nube como acción y dos puntos de aquí luego tenemos visión en la oscuridad que hasta el próximo descanso largo y sin concentración gastando dos puntos de aquí y una acción podemos ver en la oscuridad 12 metros y por último el silencio que durante 100 turnos y mediante la concentración del conjuro gastando dos puntos de aquí y una acción a 18 metros todo lo que hay en el interior queda silenciado es decir no puede lanzar conjuros que se basen en componentes vocales y se vuelven inmunes al daño de trueno ¿de acuerdo? para mi de las tres es la peor estas dos serían las mejores si queréis un cuerpo a cuerpo puro y duro cogeros mano abierta si queréis versatilidad con conjuros que vayan a distancia recuperar puntos de aquí camino de los cuatro elementos y si queréis utilizar la oscuridad y esconderos en las sombras haceros el camino de la sombra pero para mi este es el peor de los tres sin duda alguna posiblemente la mano abierta sería el mejor luego los cuatro elementos ya que los conjuros gastan muchos puntos de aquí son dos cada uno casi todos y este pues simplemente gasta uno y una acción adicional y haces una ráfaga de golpes valoradlo ¿de acuerdo? pero estas son las tres opciones que tenéis del monje a nivel 3 ¿de acuerdo? y a partir de aquí ya pues os vais encaminando hacia una de las tres ramas en función de como sea vuestro estilo de juego y como queráis llevar a vuestro monje así que nada chicos he explicado el monje con sus tres especializaciones espero que os haya gustado mucho el vídeo si es así ya sabéis apoyad todo lo que podáis y nos veremos en el siguiente concilio de masters con la clase del mago super importante nos vemos chicos chao chau chau Gracias.